¿A ti te gusta que te vayamos a ver de la cantera y tu afición? Por supuesto. Pues a nosotras nos gustaría que algún partido fueseis a vernos o a entrenar. Claro, yo a mí me encanta, me encantaría. ¿Cuándo sueleis jugar? ¿Los sábados? Sí, los sábados. ¿Y dónde? ¿Dónde sueleis...? El campo de la salud. Ah, es el vuestro. Si me coincide yo, estaría encantada de ir. Bueno, ¿en algún momento de algún partido te has puesto muy nerviosa? ¿Este año o en mi vida deportiva? ¿En tu vida deportiva? Sí, alguna vez. Sobre todo, a ver si estás en pista, quizás estás menos nerviosa porque estás con la tensión de jugar. Si estás fuera, yo creo que estás más nerviosa porque al final la tensión es muy diferente y quieres salir a pista y quieres jugar. Pero sí, yo creo que todo deportista, ese nervio es bueno, ¿no? Tenerlo, el nervio antes del partido y durante el partido. ¿Cuál es tu ídolo del balancesto? Bueno, ahora me gusta muchísimo Luca Donchik. ¿Sabéis quién es, no? Sí, yo creo. Sí, me gusta mucho cómo está jugando y... Sí, mucho. Cuando tú dejes de jugar al balancesto, que espero que sea dentro de mucho, ¿seguirías por la rama deportiva o irías a otras ramas? Sí, rama deportiva. De hecho, estoy estudiando INEF, no sé si sabéis lo que es. Como preparador físico y, bueno, ciencias de la actividad física y el deporte. Y, bueno, me gustaría también hacer fisioterapia. Entonces, pues un poco encaminar mi vida en INEF y fisio. ¿Te gusta tu posición en la que estás o querrías estar en otra? Sí, pero posición... ¿De alero o alero? Ah, sí, alero, la que me encanta y me gusta. Siempre he sido alero. Alguna vez me han puesto de pivot, pero yo quiero alero. Me gusta alero. ¿Tienes algún otro hobby aparte del balancesto? Sí, deportivo o... Mira, pues deportivo me gusta mucho el pádel. Cuando estoy en temporada juego al pádel. Al golf me he aficionado un poco. Sobre todo esos dos deportes. Pero me gustan todos los deportes. Y luego, hobby aparte, pues me encanta ir al cine, de compras, estar con mi familia y amigos, tomar un café, todo. Sí.